... Un momento una vez pasé un diputado de Stephanie siempre ahi Y me arazarme todo y le digo a lasтории, ¿por qué? Ahí va Guau, ahí va la tutuca Lo que antes dije, es que creo que no jugó un poco de la cabeza Me la ves, pero no Me la ves, me la ves, y me la ves Y me la ves No sé cómo las pibes llegaron No sé cómo te ha llegado es... Sí, pero no es más problemas Se hace un poco más policial, porque me gusta, y como es Pero él dice, él tiene intenciones